¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Esto va a ser un tutorial de cómo fabricar tus propias columnas para los dioramas de Saint Seiya. Las columnas que están viendo al fondo son todas estas que están aquí detrás. Y esta de aquí atrás. ¡Pum! Y ¡Pum! Y toma, más columnas. Columnas desde arriba. Este material blanco que están viendo en pantalla, esta estructura blanca, se llama Porex. Porexpan o poliestireno expandido. Lo que debemos hacer con este Porex es cortar dos cuadrados de 8 centímetros cada extremo. 8 por 8. Para una columna necesitaremos dos. Para dos columnas necesitaremos cuatro. Y así sucesivamente. Recomiendo que para cortar el Porex utilicen un cúter. Y no recomiendo cortar con cuchillo de cocina ni con otra herramienta que tenga dientes de sierra. Porque necesitaremos hacer un corte limpio. Si no consiguen cortar estos cuadrados con una precisión de máquina y no queda perfecto. No se preocupen ni lo tengan demasiado en cuenta. Puesto que aunque quede un poco torcido o se rompa algún trocito de Porex. Al final no va a quedar mal. Pues esto le dará un toque de piedra con imperfecciones y con pequeñas roturas. Aquí les muestro con la regla que mide exactamente 8 centímetros por 8 centímetros. Lo siguiente que usaremos serán tubos de cartón. Hay diferentes medidas, diferentes tamaños. Yo en mi caso los saco de rollos de papel para cocina. Y la medida recomendada sería de 3,5 centímetros. De 3 centímetros y medio. El material más importante que necesitaremos para estas columnas será papel ondulado, también llamado papel corrugado. Yo lo que recomiendo es que adquieran papel corrugado, no cartón corrugado. Para todos nuestros dioramas utilizaremos cola blanca. El pegamento más barato que encuentren en la tienda. Voy a mostrar en pantalla cómo corto yo la medida del papel corrugado. Hago una pequeña marca con la mano para saber por dónde debo recortar con la tijera. Así tenemos la medida exacta para que quede perfecto en nuestro tubo. Ahora cogemos la cola blanca y untamos la parte lisa del papel como están viendo en pantalla. Tal cual lo estoy mostrando en la imagen. Y lo pegamos, como si nos fuéramos a fumar un tronco. Después vamos a marcar la circunferencia en los cuadrados que van a cada extremo. No hace falta que el círculo quede perfecto. Aunque si lo pueden hacer lo más perfecto posible, adelante. Pero yo en mi caso lo hago un poco a ojo. Tengo bastante soltura. Después utilizo una herramienta como la que están viendo en la imagen. También pueden usar el culo de una cuchara, un cuchillo, una moneda. Vamos a romper el pórex hasta llegar a una profundidad de más o menos 2 centímetros. Una vez hecho el agujero, clavaremos el tubo en su interior. Dándole bien de pegamento y asegurándonos de que la columna no quede torcida. Yo utilizo pintura acrílica negra. La diluyo con un poco de agua, puesto que yo lo que pretendo hacer es dar pinceladas con una capa muy muy fina de color negro. Puesto que no quiero tapar las impurezas del pórex, esos agujeros, esas pequeñas grietas, para que parezca piedra. Voy a pintar la columna negra por completo, puesto que esto va a ser la base. Necesitamos un bote de pintura que tenga bastante cantidad para no quedarnos a medias en el trabajo. Y que sea muy barata. No compréis una base cara, puesto que esta pintura negra luego va a ser tapada. Tan solo es la base. Tip importante. Si no quieren que sus columnas queden con una textura de piedra, sino que lo que buscan es algo más parecido al mármol, o a una superficie suave, sin poros, sin grietas, sin roturas, lo que deben hacer es darle al menos 2 o 3 capas de pintura acrílica y sin diluir en agua. Para que de esta manera queden cubiertas todas esas imperfecciones y quede el pórex tapado. Pero tengan en cuenta que solo deben darle una capa de pintura a lo que es el papel corrugado. Porque si no, corren el riesgo de tapar las líneas interiores, que es las que vamos a necesitar y que van a ver a continuación, que deben quedar en color negro. Entonces, si lo que quieren es una columna que sea muy suave, que no tenga grietas, que no tenga nada, deben darle de 2 a 3 capas con pintura sin diluir. Entre una capa de pintura y la otra deben esperar a que se seque. Tiempo de secado. Yo en mi caso, como lo diluyo con agua, tarda bastante más en secarse, puesto que, literalmente, la columna queda empapada en agua. Si no quieren complicarse, háganme caso, confíen en mí, y hagan la base negra diluida con agua y con una capa muy fina, para mantener todas las grietas, las impurezas y todas esas pequeñas roturas que le van a dar un toque muy realista y que van a poder crear unas estructuras lo más parecido a la piedra real. Lo siguiente que vamos a hacer es, necesitamos una esponja de maquillaje, algo muy blandito, como lo que les estoy mostrando en la imagen, o incluso un estropajo de cocina. Como este vídeo va para todo el público, voy a optar por utilizar el estropajo para aquellos que no puedan conseguir una esponja más profesional o de mejor calidad, que no dispongas de mucho presupuesto para gastar, o que sencillamente quieras encontrar los materiales por casa. Así que voy a hacerlo con un estropajo de fregar los platos de toda la puta vida. La técnica para pintar la parte del papel corrugado es acariciar con la parte más suave del estropajo, ir acariciando en la dirección en la que les estoy mostrando en el vídeo, sin apretar, muy suave, para que solo queden pintadas de blanco las partes más exteriores y que el interior de esas líneas queden de color negro. Ahora voy a mostrar cómo pintar lo que son los laterales de la columna, los cuadrados. Yo lo que hago es que imagino por dónde entraría la luz desde un extremo y comenzáis desde una esquina a darle toques, a darle pinceladas, le dais toquecitos, pim, 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 y como veis en la imagen, el pincel se va agastando y va creando un efecto de degradado, de más luz a menos luz. Y hacemos eso en los cuatro extremos del cuadrado. Esta es una técnica muy sencilla que no requiere de ningún tipo de conocimiento, es muy fácil, es tan solo pintar desde un extremo al otro, de más a menos. Que notáis que queréis que sea más blanco, que tenga más luminosidad, pues volvéis a mojar el pincel en la pintura blanca y lo mismo. Siempre desde el mismo lado. Esto es para simular la luz. Y la luz debe provenir siempre de la misma dirección. Es decir, si elegís que la luz proviene de abajo, debéis hacerlo así en todas las columnas. Si hacéis diez columnas, las diez columnas las tenéis que hacer iguales. No debéis cambiar la dirección de la luz, porque no tendría ninguna lógica. No se preocupen si no entienden ninguna de las explicaciones que les estoy diciendo. El método, fíjense mejor en el vídeo y en la imagen se muestra bastante bien el proceso. Pueden repetir este mismo proceso en todas las columnas y con el color que prefieran. Podrían hacer columnas amarillas, azules, rojas, pero la técnica y el método siempre será el mismo. Me gusta que todos mis dioramas tengan texturas de piedra, que tengan puntos, pequeñas roturas en el porex, ese tacto áspero, porque eso hace muy buen contraste con todos los midcloth que ya tienen texturas suaves. Porque si abusan mucho de texturas suaves, es decir, la armadura de los midcloth suaves, las pandoras box suaves, el diorama suave, al final no parece real, sino que parece de juguete. Así que para romper esta dinámica necesitamos tener un diorama más áspero, con más impurezas, para que el resultado final se vea más real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!